hola hola acompáñame hoy a una rutina de mañana preturno normalmente suelo levantarme a las 4 y 20 y eso es porque mis rotaciones en la mañana suelen empezar a las 5 y media sin embargo hoy les estoy mostrando la rutina en la mañana preturno es decir que inicio a las 5 de la tarde pero no me gusta perder este hábito de levantarme temprano entonces suelo aprovechar el día y dormir un poquito antes de ir al hospital en la tarde y no tanto en la mañana eso lo hago para poder aguantar y no dormirme en la noche durante el turno tengo un vicio que estoy intentando dejar y es ver redes sociales cuando me levanto entonces lo que estoy implementando ahora es ver mi agenda o ver mi to do list que tengo que hacer durante todo el día para intentar cumplirlo en los to do list no sólo tengo organizado lo que tengo que cumplir de horario por ejemplo levantarme ir al hospital y la urgencia también me gusta dejar claro y escrito las cosas que tengo que hacer por aparte por ejemplo este caso ir a comprar cositas para el pesebre de navidad aprovechando que estamos navidad y las prioridades siempre las tengo las cosas que tengo que estudiar porque sé que lo más probable es que me lo vayan a preguntar en ronda o en revista como le dicen algunos lugares entonces me gusta tenerlo siempre presente para sacarle el tiempo de estudiarlo cuando reviso todo lo que tengo que hacer y miro todo ese checklist lo primero que hago es lavarme la boca eso me ayuda a levantarme muchísimo antes de internado me lavaba la boca y bajaba al gimnasio a las 5 de la mañana porque tenía que estar en el hospital ahí miren por favor esta pijama de spider-man que me tiene enamorada pero bueno iba al gimnasio a las 5 porque tenía que estar en el hospital a las 7 entonces me daba chance de ir al gimnasio terminar a las 6 bañarme y salía al hospital pero bueno ahora en internado la verdad es que no he podido retomar el tema del gimnasio estoy intentando pero o llego muy cansada o no puedo madrugar antes porque pues tengo que estar en el hospital a las 5 y media son una hora y media antes de lo normal siempre intento en la mañana muy muy tempranito cuando todavía nadie se ha levantado repasar temas que me pueden preguntar en un parcial o me pueden preguntar en un quiz de rotación o preguntas orales o preguntas de rondas esto lo hago para estar súper fresca al momento de llegar a turno de noche y no estar corriendo a último momento estudiando sino aprovechar el día donde nadie está despierto y nadie te molesta para estudiar la verdad me sirve muchísimo y es un tip que les doy es súper útil pero les digo aquí solamente intento estudiar de mi resumen es decir la mañana muy muy temprano la verdad es que no la cojo para resumir normalmente la cojo para repasar para el desayuno vamos a tomar agua y tomar jugos no soy muy amante de café comenten abajo si les gusta el café uno de mis momentos favoritos del día y que más disfruto definitivamente es el baño yo vivo en barranquilla entonces independientemente de la hora a la que me levante me baño con agua fría aunque sean las 5 de la mañana 6 7 8 9 no importa con agua fría eso me levanta y me cambia el día estos dos libros son nuevos me los compré para leerlos aprovechando estos primeros meses de internado son libros muy fáciles de leer y me gustan muchísimo los libros de automotivación y ustedes me dirán toda pero tú lees todos los días no leo todos los días pero si estoy implementando el hábito de leerme todos los días un pedacito del libro y esto lo suelo hacer cuando estoy pre turno cuando estoy en turno mañana la verdad es que no me da el tiempo de pronto si leo en la noche pero no en la mañana pero cuando estoy pre turno si intento sacarle un espacio del día después de desayunar de estudiar un ratito a leer al menos una hora es muy muy útil aquí les dejo las fotos por si lo quieren tener ahora mismo lo que voy a hacer son las vueltas que tenía anotado a hacer para la casa aquí estoy con david que siempre me acompaña me ayuda me lleva la verdad es como mi mano derecha en todo después de llegar a hacer vueltas suele ser el momento donde yo me organizo ya para irme pero antes de irme pues almuerzo duermo un ratito y ya me cambio para irme este es el uniforme se los irá mostrar a verdad es un uniforme azul super casual utilizo lo mismo tienes que utilizado toda mi carrera y está el nombre del hospital en el que estoy y ya estoy lista para irme los días en barranquilla suelen ser súper hermosos yo soy súper fan de el cielo azul del calorcito a mí me gusta eso entonces bueno aquí estoy mostrando más o menos la zona donde queda mi hospital y más o menos me demoró una media hora 35 minutos para llegar al hospital bueno aquí ya estoy en el hospital los turnos noche se mueven bastante en urgencia pediátrica donde estoy ahora entonces intento estar súper al día estar evolucionando los pacientes que estaban en observación hacer los ingresos a los siguientes pacientes etcétera quiero mostrarles que se decoró de navidad el consultorio de pediatría y eso me tiene súper feliz porque yo soy súper fan de de pediatría y decoración y navidad y aquí estoy con mis cachitos que me encantan y hasta aquí dejo este videíto disfruten